porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan Historia Viva, la voz del pueblo de México. Me da mucho gusto saludarlos este día, soy Ivette Mota y les doy la bienvenida a Historia Viva, la voz del pueblo de México, un programa coproducido por Radio Educación y el INER. Doy la bienvenida como cada semana al historiador Felipe Ávila, con quien comparto los micrófonos de este programa para comprender y explicar los hechos históricos del pasado. Muy buenas tardes, Felipe. Hola, Ivette, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte a ti y a nuestro amable auditorio. A todo nuestro auditorio que nos acompaña a través del 1060 de AM, del 96.5 de FM y también a quienes nos escuchan a través de las redes sociales y a través de las estaciones en las estaciones hermanas en la república. Y bueno, en esta emisión continuaremos con la conmemoración del 210 aniversario del inicio de la revolución de independencia. Ahora, desde la perspectiva con el gran tema del proyecto político y social de la insurgencia. Esta lucha iniciada el 16 de septiembre de 1810 tenía como propósito la independencia y a partir de entonces elaboró un proyecto político para lograr la ruptura con España. Para poder platicar justamente de este proyecto social de la insurgencia, nos acompaña nuevamente, tenemos aquí la grata presencia de la doctora Cristina Gómez Álvarez, quien es especialista en el tema del proceso revolucionario de independencia en nuestro país. Bienvenida una vez más, Cristina. Buenas tardes. Buenas tardes, Ivette. Buenas tardes, Felipe. Muchas gracias por la invitación. Y a nuestro público también le doy las buenas tardes. Gracias, Cristina. Y bueno, antes de dar inicio a esta conversación, permítanme, los vamos a invitar a escuchar una breve semblanza de nuestra invitada de hoy, la doctora Cristina Gómez Álvarez. Y regresamos. Cristina Gómez Álvarez es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y profesora titular C de la Facultad de Filosofía y Letras. A lo largo de su amplia trayectoria profesional, ha combinado la docencia, la investigación y la difusión de la historia política y cultural del México decimonónica. Desde 1987, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Entre 1997 y 1999, tuvo a su cargo el posgrado de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En el 2013, fue nombrada directora del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Entre sus publicaciones, se cuentan numerosos trabajos de historia política y cultural de la revolución de independencia de México. En las que destacan, el alto clero poblano y la revolución de independencia, 1808-1821, navegar con libros, el comercio de libros entre España y Nueva España, una visión cultural de la independencia, 1750-1820, en coautoría con Guillermo Tobar de Teresa, Censura y Revolución, libros prohibidos por la Inquisición de México, 1790-1819. Por su trayectoria y por su calidad académica, ha recibido varios reconocimientos. Entre ellos, el premio Marcos y Celia Maus, otorgado por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en 1995, por la mejor tesis de doctorado, de la promoción 1992-1993, y la mención honorífica en el premio Antonio García Cubas, otorgada por el INAH en septiembre del 2012, por su trabajo navegar con libros, el comercio de los libros entre España y Nueva España, una visión cultural de la independencia entre 1750 y 1820. Estamos de regreso en Historia Viva, acompáñenos, vamos a entablar una conversación con los historiadores Felipe Ávila y la doctora Cristina Gómez Álvarez sobre el proyecto político y social de la insurgencia, un tema de análisis y debate. Felipe, la semana pasada empezamos a platicar justamente de cómo se desarrolla, cómo inicia el proceso de la independencia, y hoy vamos a continuar con el tema. Por favor, introdúcenos a este contexto. Sí, como no, Yvette, con muchísimo gusto, me complace enormemente contar otra vez con nuestra amiga especialista en estos temas, la doctora Cristina Gómez. Yo creo, Yvette, que Cristina ya comenzó a plantear esta problemática desde nuestra emisión pasada. Me gustaría subrayar que en los últimos 35 años, quizá 40, en la historiografía de las naciones, no solamente de México y de los otros países americanos, sino también en la historia de los países europeos, estadounidenses y de otras latitudes, con la caída del muro de Berlín y Bet y el derrumbe de los países del bloque socialista, con la afirmación de un nuevo modelo económico, político, filosófico y cultural que se conoce como el neoliberalismo. Este fenómeno tuvo repercusiones al interior de las ciencias sociales y particularmente también en el terreno de la historia. Un libro muy famoso de Francis Fukuyama declaró el fin de la historia como una conclusión a la que llegaba después de haber visto el fracaso de este proyecto revolucionario que trató de construir un mundo distinto a partir de las ideas de Marx, de Engels, de Lenin, de Mao, del Che Guevara, de Fidel Castro. En fin, creo que en buena parte los finales del siglo XIX y casi todo el siglo XX se explican por este intento de construir un mundo mejor, un mundo inspirado en los principios de la igualdad, de la justicia, de la libertad, del amor al prójimo. Y sin embargo, bueno, las formas de socialismo que se crearon llegaron a una serie de contradicciones que hicieron inviable el poder continuar con un modelo que se había desviado desde mucho tiempo atrás. En lo que nos toca sobre esta discusión que tenemos ahora con Cristina y Bet, me gustaría señalar que esto se reflejó también en la investigación histórica y durante las últimas tres décadas, quizá cuatro, una corriente de interpretación que ha tenido muchos seguidores, se ha empeñado en tratar de negar la importancia de las revoluciones sociales. Han tratado de explicar el desarrollo de las distintas sociedades, no a partir de las revoluciones como se había hecho énfasis en la interpretación que proviene de las propuestas de Marx y de Engels y de Lenin, sino que ellos abandonan esta idea, este interés por las revoluciones, por los movimientos sociales, por las clases populares y dan un vuelco historiográfico en donde empiezan a privilegiar los periodos de larga duración, los cambios políticos. Es una historiografía, una corriente historiográfica en donde las masas populares desaparecen, en donde desaparece el conflicto, en donde desaparecen los sujetos y en donde son sustituidos por ideas, por cultura, por procesos políticos, por el Estado y sobre todo por las élites. Es un cambio, un vuelco historiográfico en donde los sectores populares, los trabajadores, los campesinos, las mujeres, las minorías étnicas y religiosas, ya no aparecen como protagonistas de su propia historia, sino aparecen como actores secundarios, como actores subordinados, como actores manipulables, como actores que son utilizados por sus líderes y que no saben muchas veces por qué están luchando ni qué es lo que quieren construir. En el caso de la independencia, Ivete, esto es muy claro, en una corriente que ha tenido mucho peso, que había tenido mucho peso hasta hace relativamente pocos años, ya se refirió a ello Cristina Gómez en nuestra emisión pasada. Estos historiadores han puesto el acento en borrar de la independencia de México la revolución popular. Para ellos no existió revolución popular, no hubo movilización campesina, indígena, descendientes de castas. Fue un proceso conducido por las élites, influido de manera determinante por los cambios políticos que ocurrían en España, en donde las propuestas de constitución son el factor explicativo que nos permite comprender lo que está ocurriendo. Es, desde luego, una visión en donde no aparece la lucha de clases, no aparece la desigualdad, no aparecen los resentimientos, los odios acumulados de la mayoría de la sociedad novohispana en contra de sus opresores, porque no existe la opresión y, vete, es como si fuera una sociedad armónica en donde todos están de acuerdo en la vida que les tocó vivir, en donde todos acepta su condición como si fuera algo dado por la naturaleza o por la religión, en donde todos están resignados a cumplir con su misión en la vida. No aparece esta enorme furia popular de la primera insurgencia en la etapa de Hidalgo y de Morelos, en donde lo que expresa esa movilización, esa lucha y esa violencia popular, pues son todos los resentimientos, los odios, los agravios acumulados por 300 años contra sus opresores. Y ve, porque hay que recordarle a nuestro auditorio que cuando llegaron los conquistadores y colonizadores españoles, implantaron la esclavitud, implantaron el trabajo forzado, implantaron el sometimiento, destruyeron buena parte de la cultura, de la religión, de las costumbres, de las poblaciones que habitaban en estos territorios y los pusieron a trabajar a su servicio. Estuvieron 300 años explotándolos, expoliándolos, extrayendo la mayor parte de la riqueza, quedándose con una parte de ella y otra enviándola a la monarquía española. Y si nosotros hacemos abstracción de esto y vete, entonces no nos explicamos la violencia popular que encabezan Hidalgo y Morelos, que en ciertos aspectos se expresa como una lucha de clases, pero también tiene tintes de ser una especie como de lucha racial, de guerra de castas, en donde lo que están demostrando esos miles de combatientes insurgentes, pues es que querían acabar con un mundo que no les favorecía y establecer un mundo nuevo, una sociedad sobre bases distintas, una sociedad que les permitiera vivir con dignidad, con libertad y con justicia, y eso lo comienzan a hacer por su propia mano. Y esto es lo que no aparece en esta historiografía. Y con esto concluyo decir que hay otra parte, digamos una contracorriente historiográfica, que sí ha subrayado esto que han querido borrar y a partir, sobre todo de historiografía regional, pues han podido ir avanzando en poner en su lugar las cosas como realmente ocurrieron y creo que ahorita estamos en una época en donde hay que reivindicar y hay que darle impulso a esta interpretación de nuestra historia sobre bases más reales, como verdaderamente ocurrió, Ivete. Justamente, como mencionas, Felipe, desde la semana pasada platicábamos de poder encontrar y presentar esta nueva o esta interpretación diferente y darle su peso y visibilizar la importancia de lo que comentas. Hablábamos también con Cristina de ser un tema controversial, que estas corrientes historiográficas sobre la revolución e independencia, pues has escrito Cristina que es un problema complejo. ¿Cuáles son justamente, conocer tus comentarios y pensamientos sobre el tema del proyecto político y social de la insurgencia? Mira, Ivete, el problema central es el que ya notaba Felipe, en el sentido de que en los últimos 20 años se dejó prácticamente de estudiar a la insurgencia novohispana porque le daban más prioridad, por la concepción que él ya explicó, a la reforma constitucional de las Cortes de Cádiz. Y entonces se fue dibujando la impronta de esta revolución para lograr consumar la independencia política y construir un país libre y soberano. Los insurgentes están influidos del pensamiento más avanzado de la época, que es el liberalismo. ¿En qué consiste este planteamiento? Son cuatro puntos fundamentales. El primero es la soberanía popular, porque hay que recordar que ellos están viviendo en una sociedad de antiguo régimen donde el único soberano es el rey. Lo mismo sucedió en Francia, en la Revolución Francesa. La soberanía popular la reivindicó esta revolución y los insurgentes reivindican este concepto que proviene de un teórico muy importante que es Juan Jacobo Russo. Entonces, el pueblo es el soberano. Ellos son los primeros que reivindican que el pueblo es soberano. La otra reivindicación es que van a construir un gobierno representativo, es decir, electo, con división de poderes. El ejecutivo, legislativo y judicial. En la monarquía constitucional no hay más que el poder del rey. No hay elecciones, no hay otros poderes. Ellos quieren derrumbar a la par de separarse de España, quieren construir un estado con estas características, liberal. La tercera reivindicación es la igualdad de todos los individuos frente a la ley, porque en las sociedades de antiguo régimen, todo esto se planteó también en la Revolución Francesa, las sociedades de antiguo régimen, el individuo no era igual frente a la ley, sino según el estamento al que participaba. Entonces, obviamente que la nobleza pues tenía privilegios, todos estos privilegios los otorgaba el rey. Entonces, los sectores que no tenían privilegios, pues son los sectores desposeídos de la sociedad colonial. Este es básicamente el modelo, los principios en los que se va a basar el proyecto insurgente. Ahora bien, como cualquier revolución, el proyecto se va desarrollando en la marcha, se va escribiendo en la marcha, sobre todo por las características que yo anotaba en el programa anterior de cómo Hidalgo fue a pie a recorrer casi todo desde el Bajío hasta la Ciudad de México, regresando a Michoacán, entrando a Guadalajara, en fin. Entonces, se va construyendo. Hidalgo, cuando la Inquisición le hace juicio, reconoce exclusivamente tres documentos. Un documento que, por cierto, el otro día citó Andrés Manuel López Obrador en una mañanera, que se llama Manifiesto y que, aunque no lo diga explícitamente, es una respuesta de Hidalgo bastante larga a la Inquisición, al Tribunal Mexicano de la Inquisición, porque después de dar el grito lo citó a Hidalgo a que se presentara frente a ellos aquí en la Ciudad de México para continuar el proceso que le habían abierto en 1800 porque lo habían acusado de hereje. Entonces, Hidalgo responde de su puño y letra este manifiesto, donde nada más voy a leer una pequeña parrafito, que es distinto al que dijo López Obrador el otro día. Hidalgo dice aquí, establezcamos un congreso que se componga de representantes de todas las ciudades, villas y lugares de este reino, que teniendo el objetivo principal de mantener nuestra santa religión, dicte leyes suaves, benéficas y acomodadas a las circunstancias de cada pueblo. Está hablando de la soberanía popular y del gobierno representativo. Pero después lo toman y después ordena a Rayón, a Morelos y a Sorena, que era intendente de Valladolid, que dicten decretos de abolición. Y aquí viene la parte social, la abolición de la esclavitud, la abolición de las castas. Como todos son iguales frente a la ley, ya no hay distinciones. La distinción es el honor, son otros criterios, otros méritos. La abolición, repito, de la esclavitud, de las castas, del tributo indiano y de los monopolios de la corona española al papel sellado, a la pólvora. Y se hacen estos, que es un contenido social. Después va a tardar, cuando agarran a Hidalgo en marzo y luego lo fusilan el 31 de julio de 1811, a los días se crea el primer gobierno insurgente, que es soberano. Y justamente se llama así, se llama la Junta Nacional Soberana. Y en esta junta, que está, Felipe, integrada de manera un poco similar, fíjate las similitudes de lo que va a ser el gobierno de la convención. Porque aquí la van a integrar en agosto de 1811, cuando ya han fusilado a los iniciadores, a Hidalgo, a Allende, Aldama, Jiménez, la va a formar Rayón en Zitácuaro. ¿Quiénes van a ser los delegados? Los delegados son los jefes rebeldes más destacados. Igual que la convención. Así inicia el gobierno de la convención revolucionaria de 100 años después, de 1910. No pueden elegir a la gente, pero son los jefes que los pueblos van destacando. Y así se reúne la Junta Soberana. Se declara ya soberana. No solamente es el primer gobierno insurgente, sino yo diría que es el primer estado insurgente. La soberanía la asumen ellos. Ya el reino tiene la soberanía. Van a gobernar, van a expedir moneda. Y es la primera vez que se utiliza el águila devorando la serpiente en la moneda acuñada por los insurgentes. Pero ojo, esa águila está coronada. ¿Por qué está coronada? Porque el proyecto de gobierno que ellos querían construir era la monarquía constitucional, teniendo a Fernando VII en el poder ejecutivo y el legislativo integrado por los representantes, como dice Hidalgo, ¿no? De los pueblos, de las villas, etcétera. Y el poder ejecutivo lo tenía el rey Borbón. El rey Borbón está de prisionero de los franceses. Y esto lo explican claramente en un documento que elabora Ignacio López Rayón, que se llama Elementos Constitucionales. Que iba a ser la primera constitución de los insurgentes. Y ahí lo dice muy claramente. Nada más les leo este parrafito que dice, circula internamente, nunca se publica. Se lo da a Morelos y a otros jefes. Y dice, declaran la soberanía popular, por supuesto, ¿no? La América es libre, independiente de cualquier otra nación. Y luego dice, el artículo quinto se refiere a la soberanía en los siguientes términos. La soberanía dinama inmediatamente del pueblo, es decir, soberanía popular, reside en la persona del rey Fernando VII y su ejercicio en el Supremo Congreso Nacional Americano. Este que decía Hidalgo desde 1810. Cuando llega este documento en 1812 a las manos de Hidalgo de Morelos, que es el otro gran jefe insurgente, le dice, le escribe a Rayón una carta y le dice, ya no estoy de acuerdo con el artículo quinto de sus elementos constitucionales. Propuesta que discutimos con Miguel Hidalgo. Porque hay que recordar que se conocieron al mismo tiempo Morelos, Rayón con Hidalgo. Se encontraron en el camino entre Charo y Indaparapeo, cuando Hidalgo venía en octubre a la Ciudad de México de 1810. Ahí conversaron esta propuesta. Y Morelos le dicen 12 a Rayón, ya no estoy de acuerdo con ese artículo, porque Fernando VII ya hay que borrarlo. ¿Qué está diciendo eso? Vamos a virar a la monarquía, de la monarquía constitucional a la república, donde el poder ejecutivo ya no lo tenga un rey, sino electo, un civil electo. Y esto se va a concretar en el documento que muchos historiadores neoliberales, o no, hay que decirlo, o no, descontextualizan. Que es el gran documento que se llama Los sentimientos de la nación. Los sentimientos de la nación es un resumen que Hidalgo, que Morelos presenta en 1803 al Congreso. Este Congreso que se realiza en Chilpancingo en septiembre, ya son electos los diputados. Ya estamos en el auge de la insurgencia. Y ahí se leen los sentimientos de la nación en donde es el programa político y social. Ahí se refrendan las aboliciones que ya mencioné, de las castas, de la esclavitud, del tributo indiano, etcétera. Se propone la república como forma de organización, se refrenda la soberanía nacional, es decir, la soberanía popular del pueblo, la república. Y se dice ahí, además, que ese Congreso que debe de dictar leyes iguales para todos, crear una sociedad sin privilegios, ese Congreso lo que debe de hacer es aumentar el jornal que dicte leyes que moderen la opulencia y la indigencia, de tal suerte que se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejado de la ignorancia, la rapiña y el hurto. Estos fueron los acuerdos del Congreso de Chilpancingo que resume el proyecto que se fue construyendo de los insurgentes. Y que desde el punto de vista político va a estar plasmada en la única constitución que elaboraron, que se llama Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, que promulgaron en Apatzingán un año después del Congreso de Chilpancingo, es decir, en 1814. Esa constitución fue prohibida por la Inquisición de México y la prohibió justamente por estos elementos que acabo de decir, que dicen ellos que estaban inspirados en Rousseau. La soberanía popular, la división de poderes, la igualdad frente a la ley y las libertades. Todas las libertades están ahí consagradas de propiedad, de expresión, etcétera. En resumidas cuentas, ese es el proyecto acabado de los insurgentes. ¿Qué quieren hacer a un lado? ¿Qué quedó de ese proyecto para el siguiente bloque de la consumación de la independencia? Muy bien. Cristina, Felipe, es momento de hacer una pausa para escuchar justamente una breve cápsula sobre este proyecto político-social insurgente del cual hemos empezado a platicar, cómo transitamos de una monarquía constitucional a la república y regresamos para ir hacia donde nos comenta la doctora Cristina, también conocer cuál fue el papel de José María Morelos. Vamos a esta cápsula y regresamos. La lucha iniciada el 16 de septiembre de 1810 tenía como propósito la independencia y a partir de entonces se elaboró un proyecto político para lograr la ruptura con España, la cual transitó de monarquía constitucional a república. En poco más de seis meses, el cura Hidalgo criticó la exportación de los minerales hacia la metrópoli, las gabelas que castigaban el comercio interno, el prohibicionismo imperante en diversos productos y las medidas administrativas que oprimían el comercio interno e imponían contribuciones sonerosas a los pequeños propietarios. En términos sociales, decretó la abolición de la esclavitud, proclamada en diciembre de 1810 en Guadalajara. Aunque no lo hizo de manera explícita, el cura Miguel Hidalgo lanzó una crítica al sistema de trabajo y a las relaciones sociales de producción imperantes en la nueva España. Aunque Miguel Hidalgo no tuvo tiempo para desarrollar un ideario republicano, la siguiente etapa de la lucha insurgente plasmó claramente los ideales políticos y sociales por los que luchaban. El cura de Carácuaro, José María Morelos y Pavón, leyó los sentimientos de la nación ante el Congreso de Anáhuac establecido en Chilpancingo. Ahí delineó el perfil de una nación republicana, independiente, soberana, católica, liberal y moderna. En 23 puntos, los sentimientos proclamaron la libertad de los individuos, de la fraternidad internacional a través del comercio y de justicia social. Morelos pretendía que sus reflexiones fueran una guía para los diputados del Congreso de Anáhuac, quienes tenían la misión de redactar una constitución acorde a los postulados de la modernidad política. Se reconoció la ciudadanía universal, el derecho al voto a los varones indígenas y de ascendencia africana, conocidos como castas. En la Constitución de Apatzingán, de octubre de 1814, se estableció un sistema republicano, representativo, con división de poderes y liberal. También se llamó a establecer un nuevo orden jurídico, en el que estuvieran consagrados los derechos como individuo, así como sus obligaciones como ciudadano. La Constitución de Apatzingán, en opinión de la doctora Cristina Gómez Álvarez, representó el proyecto político nacional más acabado y aprobado por los insurgentes, quienes, a la par que deseaban la ruptura con España, elaboraron una visión de futuro para la nación y el nuevo Estado que querían construir, basado en la aspiración utópica de lograr la igualdad y justicia sociales. Estamos de regreso y continuamos en Historia Viva, la voz del pueblo de México, un espacio para la difusión de la historia e intercambio de ideas. En esta ocasión, platicando acerca del 210 aniversario del inicio de nuestra revolución de independencia. En el bloque anterior, la doctora Cristina ya nos platicaba sobre este proceso, sobre los sentimientos de la nación, el Congreso de Anáhuatl y la Constitución de Apatzingán. Pero, Felipe, ¿cuál consideras tú que fue el papel de José María Morelos? Sí, vete. Yo creo que es muy importante todo este panorama general que nos ha explicado con mucho detalle Cristina. Me gustaría señalar que la primera insurgencia, la que comandó Miguel Hidalgo, es la que sienta las bases del proyecto social y político de la insurgencia. Creo que, de manera resumida, lo que expresaba la revolución que encabezaba Hidalgo era, en términos sociales, establecer una sociedad más justa, una sociedad basada en la libertad, la igualdad y la justicia. Y, en términos políticos, significaba la independencia de la nueva nación que se llamaría México con relación a España y formar un Estado nuevo, autónomo, independiente y soberano, basado en estos principios que Cristina nos ha explicado muy bien, que provienen de la ideología, de la ilustración de la Revolución Francesa y, particularmente, de este gran pensador que fue Juan Jacobo Russo. Creo que, cuando son derrotados los primeros líderes de la insurgencia, la llama que ellos habían iniciado prendió y se extendió por buena parte del territorio de la nueva España y pudo desarrollarse una segunda etapa de la insurgencia que estuvo encabezada por José María Morelos y Pavón, Ivette, que creo que no solamente continuó lo que había iniciado Hidalgo, sino que lo profundizó, lo llevó a un terreno de mayor radicalidad y de mayor claridad política, de mayor consistencia ideológica. Creo que Morelos y Ivette, sin duda, no solamente fue un genio militar, quizá el más destacado militar de la independencia de México, sino también tuvo un enorme talento político y tuvo la capacidad de planear y de comenzar a crear cuáles deberían de ser las nuevas instituciones, las nuevas reglas jurídicas, la nueva constitución, el nuevo gobierno, y que comenzó a sentar las bases de lo que sería después el Estado mexicano con el que surgiría México como nación independiente, libre y soberana después del triunfo de la independencia en 1821. Como ya lo ha señalado Cristina, Hidalgo convocó al Congreso Constituyente en Chilpancingo, de ahí surge la primera constitución mexicana, la de Apatzingán, pero me gustaría señalar que esto lo puede hacer Hidalgo porque logra controlar territorios, porque esa primera etapa de la insurgencia que se concentró en el Bajío y en el centro de México con Hidalgo, Morelos en la segunda etapa la extiende por buena parte del centro sur de la República, la lleva desde Michoacán hasta prácticamente Veracruz, hasta Oaxaca, todo esto que se conoce ahora como el sur y parte del sur sureste de la nación mexicana, es un territorio liberado por Morelos y sobre ese territorio liberado es donde comienza a formar un nuevo gobierno y creo que estoy absolutamente de acuerdo con lo que señala Cristina, no solamente es un gobierno nuevo sino que es un Estado nuevo, es un Estado que controla territorio, que controla población, que tiene su propia legislación, que tiene su propia forma de financiamiento, que tiene incluso su propia moneda incipiente si queremos y que está en guerra, es un Estado que está buscando vencer al enemigo y establecer esa soberanía popular que ya es una realidad sobre una parte importante del territorio de la nueva España, quiere que sea un Estado nacional, un Estado en donde la soberanía abarque a todo el conjunto del territorio novohispano para que de ahí surja la nueva nación americana. Entonces me parece que Hidalgo comienza esta lucha pero es Morelos el que la continúa, el que la fortalece, la consolida y creo que es sobre estas bases conjuntamente la primera etapa acaudillada por Hidalgo y la segunda encabezada por Morelos, creo que esta es la etapa que hiere de muerte al sistema colonial. Yo creo que en estos años que van de 1810 a 1815 cuando es fusilado Morelos, se sientan las bases de lo que después va a cristalizar en la nueva nación mexicana. Ahí es donde se derrota política y moralmente, legítimamente, a la monarquía española, al antiguo régimen y creo que ahí es donde se comienzan a plantar los cimientos de lo que va a ser la nación mexicana que se va a desarrollar de 1821 en adelante, Ivette. Hacia adelante. Cristina, justamente en este año ya, bueno, previamente habíamos, en el programa anterior nos preguntábamos acerca de cómo sobrevivieron los insurgentes luego de la muerte de Morelos. Ya más hacia adelante, ¿cómo llega el proyecto político social insurgente al año de 1821 que es cuando se consuma la independencia? ¿Se respetaron sus puntos esenciales? ¿Estas ideas que se plantearon se concretaron? Muy buena pregunta porque aquí nos permite responderle a Aguilar Camín que pues no sabe absolutamente nada de la independencia. Cuando él dice, junto con la historiografía neoliberal, que Iturbide debe de ser el padre de la patria. Entonces está muy de actualidad y de debate, sobre todo el año que entra hay que hacer un gran debate porque mira, Ivette, nosotros los historiadores, nuestra labor es explicar la historia, no es calificarla, es explicar por qué pasó lo que pasó. Simplemente, ¿por qué los insurgentes no lograron estar al frente del imperio mexicano? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué fueron otras fuerzas políticas que además no fueron otras? Fueron las fuerzas políticas que combatieron a la independencia y a los insurgentes, los que en 1821 mágicamente, aparentemente, deciden luchar por la independencia y consumar la independencia. Pero tú tienes una nación, un país, un territorio que tuvo 11 años de lucha intensa, que hubo un gobierno insurgente que fue derrotado en 1815, cuando matan a Hidalgo y el Congreso mexicano se disuelve. Entonces la lucha insurgente se quedó sin dirección política y se quedó derrotada militarmente porque llegaron más tropas de España y quedaron poquitos núcleos haciendo la guerra. Uno de ellos fue guerrero en las montañas del sur del estado que lleva su nombre, ¿no? Ahí cerca de Iguala. Ahí él siguió combatiendo con la táctica de guerra de guerrillas, pero los demás grupos se dispersaron. Ya no se habían convertido en una amenaza para el poder colonial, pero la lucha estaba presente, la propuesta está presente. Cuando las fuerzas que combatieron la independencia en 1820-21 deciden cambiar de postura y pasar a consumar la independencia, se debe a los siguientes factores, que nada más voy a dibujar porque sí quiero llegar a rebatirle a los neoliberales. Uno, las Cortes de Madrid que se habían reinstalado en 1820 hacen lo que las Cortes de Cadiz años anteriores no pudieron hacer, es decir, una serie de reformas que van a atacar los fueros y los privilegios de la Iglesia católica. Les quitaban todo su base material, les quitaban el fuero. Una serie de medidas que el Obispo de Puebla en ese momento, que era en los hechos, el jefe de la Iglesia novohispana decidió empezar a conspirar para lograr la independencia, porque quería zafarse de esas reformas. En palabras de él, quería zafarse de la reforma liberal de las Cortes de Madrid. Los militares. Los militares es otro fenómeno muy interesante, que desafortunadamente no se ha estudiado todavía bien. En ellos, por una serie de razones que yo me he encontrado en sus bibliotecas, en ellos ha habido, el liberalismo tiene una fuerte presencia. Con decirles que en España, en 1820, triunfó una rebelión liberal militar que obligó a Fernando VII a jurar la Constitución y a establecer la monarquía constitucional en todo el imperio. Fueron militares. Entre los militares también se dio un proceso de que estaban abrazando las ideas liberales y también los fueros militares o el fuero militar estaba siendo discutido para ser afectado por las Cortes de Madrid. Y luego tenemos a la oligarquía criolla, que es la menos estudiada, que esa venía reivindicando una autonomía de tiempo atrás y que en 1815 algunos de ellos deciden apoyar a la insurgencia en la independencia. No hay libros que expliquen esto, habría que hacerlo. Los insurgentes están militarmente, están dispersos, no tienen organización ya. Sin embargo, cuando se acerca Iturbide, que lo nombran en la comandancia de Iguala, que no estaba en Iguala, estaban en Teololapan, pero como hace mucho calor ahí, pues la manda a Iguala, como si en Iguala no hiciera, pero bueno, la mandan a comandancia Iturbide a Iguala, justamente para acercarse con el grupo más organizado de los rebeldes y que Guerrero apoyara el plan de Iguala. El plan de Iguala no tiene ninguna idea original, señor Aguilar Camín. Ninguna. Se basan en tres garantías, que es nuestra bandera nacional, que se forma en Iguala. El sastre de Iguala lo hace. Por eso ese movimiento se llama Trigarante. Ese movimiento se va a cohesionar con tres garantías. ¿Cuáles son? La independencia, reivindicada por los insurgentes desde el primer momento. Dos, la religión católica como única, sin tolerancia a ninguna otra. Reivindicada por los insurgentes desde Hidalgo, en el manifiesto de respuesta a la Inquisición que leí, hasta en la Constitución de Apatzingán. Ellos también declaran, como Cádiz lo va a hacer, todos, la intolerancia religiosa. El Estado tiene que dar leyes para proteger a la religión católica. Y finalmente, la unión. ¿La unión entre quiénes? Es el último color. La unión es entre los europeos, como les llamaban a los españoles, cachupines, peninsulares, y los americanos, como les llamaban a todos los nacidos acá. Afrodescendientes, o sea, castas, mestizos, indios, lo que nosotros le llamamos criollos. La unión entre estos dos polos. Esa unión, la desarrollaron los insurgentes. Muy fuertemente, en el pensamiento, sobre todo, de José María Pós, que fue un gran publicista de la causa insurgente. Y cuando iban a promulgar la Constitución de Cádiz, perdón, la Constitución de Apatzingán en 14, llamaba a todos ellos, a los europeos aquí en la Nueva España, a sumarse al proyecto de ellos, porque ya había regresado Fernando VII a imponer la monarquía absoluta. O sea, que no tiene nada de original el plan de Iguala. Una sola idea no aportaron este movimiento. Es un plan que garantiza la fuerza, el consenso, se hizo a través de esas tres garantías. Por eso se llaman garantías. Por eso la bandera nacional. Y el plan de Iguala, otros artículos son operativos. ¿Qué vamos a hacer mientras llega Fernando VII? Si no viene Fernando VII, sus hermanos, el Borbón, porque eso proponen la monarquía, con un Borbón al frente. ¿No? Nombran la regencia, la junta gubernativa que va a operar mientras no se convoque a un congreso. Y ojo, el artículo 14 del plan de Iguala garantiza los derechos, los fueros y los privilegios, la riqueza, fueros y privilegios de la Iglesia Católica. Ahí está la conservación, la consumación de derecha de nuestro país. Está ahí. Pero esas fueron las correlaciones de fuerza que había en ese momento. ¿Y por qué, dice Aguilar Camín, que no se tiró ni un balazo? Porque los dos ejércitos se unieron, el ejército insurgente y el ejército realista, para dar lugar al ejército trigarante. ¿Saben cuántos españoles se fueron del ejército realista? Doscientos cincuenta españoles nada más. Todos incorporaron a este movimiento de la consumación. Todos. Y claro, ellos, los insurgentes, no estuvieron ni en la regencia, ni en la junta gubernativa. Porque en ese momento no eran hegemónicos. Pero sin ellos no hubiera habido la consumación de la independencia en esos términos. Pero la historia no perdona, señor Aguilar Camín. Y año y medio solamente duró el imperio de Iturbide. En 1823 hay revueltas para imponer la república. La república en este país es una propuesta de los insurgentes desde el Congreso de Chilpancingo de 1813. Y es una república donde el poder legislativo es el que nombra al Ejecutivo. Y ahí se aprobó un integrado por tres personas, como en la Constitución, y después por un solo presidente, que nombraba el poder legislativo. ¿Cuál fue el problema de esa república? El problema de esa... Muchos problemas. Pero uno de ellos es que la parte social de la insurgencia se dejó de lado. ¿Saben quién lo reivindicó y por eso lo fusilaron? Vicente Guerrero. Él es presidente del país después de Victoria, que era insurgente también, y lo fusilan después de haber decretado la abolición de la esclavitud. Él es el que la decreta en 1829, retoma la propuesta de sus orígenes, la propuesta insurgente. Y una cosa más, el plan de Iguala muy pronto se fracturó y en 1827 se decretó la expulsión de los españoles. Y aquellos que firmaron el trigarante y que estuvieron en la Junta Gubernativa se fueron a España y después se rompió la otra garantía. La única que no se ha roto de nuestra bandera nacional y los regímenes del PRIAN estuvieron a punto de romperla, es la independencia. Entonces, ¿dónde está el legado de los insurgentes? Ahí está. Si en esa lucha de ellos durante 11 años no hubiera habido conciencia. El pueblo la quería porque quería la ruptura con España para emprender un futuro donde hubiera igualdad y justicia sociales. No lo hemos conseguido. Esperemos que la cuarta transformación lo consiga. De esa manera completamos el legado insurgente. Esa es mi opinión. Pues qué interesante es esta discusión, esta plática que estamos teniendo con Cristina Gómez. Yo creo que ha quedado muy claro que la revolución de independencia fue una revolución en toda la extensión de la palabra, con todo rigor. Que fue una revolución popular, que fue una revolución social, que fue una revolución que trató de establecer una sociedad distinta, basada sobre la igualdad, sobre la justicia, sobre la libertad. Que si bien en sus dos primeras etapas fue derrotada y después fue consumada por quienes habían sido sus enemigos, creo que la legitimidad y la profundidad de la lucha insurgente de sus dos primeras etapas fue de tal magnitud que no pudo ser derrotada y que después resurgió en la constitución de 1824, en la formación de México como república, basada sobre los principios que se habían establecido en la constitución de Apatzingán, y que todas estas cosas de revolución social que habían planteado Hidalgo y Morelos fueron tratando de llevarse a cabo después, de manera paulatina, con muchas dificultades, con muchos obstáculos. Y creo que embona muy bien con esto que nos ha dicho Cristina, que esas cosas en donde no pudo avanzar la primera gran revolución de México, la de independencia, pues las pudo continuar y llevar a cabo a una nueva etapa, la segunda gran revolución de nuestra historia, que es justamente la de la reforma, la reforma liberal. Entonces creo que esto nos da una panorámica muy amplia de estas etapas formativas, fundamentales de este país que hoy tenemos y del cual tenemos que valorar, apreciar y continuar. Nos da muchísimo gusto haber tenido a nuestra amiga Cristina Gómez en esta ocasión. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias por la invitación, Aybet, y desde luego al doctor Avila. Pues Felipe, doctora Cristina, muchísimas gracias, Cristina, por esta participación, estos dos programas dedicados a la lucha de revolución de nuestra independencia. Les recordamos que este programa, todos los programas de Historia Viva, se transmite los sábados también a las nueve de la mañana. Encuéntranos también en las redes sociales, a través de Facebook, pueden escuchar nuestros programas anteriores. Muy buenas tardes, Felipe. Pues nos estamos viendo y escuchando la próxima semana. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos y nos encontramos la siguiente semana en un programa más de Historia Viva, La Voz del Pueblo de México. Participamos en este programa en las voces. Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia Viva, La Voz del Pueblo de México.